Lo de Farruko no es una cosa de ahora para ahora, o sea, desde el 2015, bueno yo lo recuerdo desde el 2015, no sé si tú lo recuerdas desde antes, pero yo recuerdo desde el 2015 a Farruko en una entrevista en radio que empezó a coquetear y hablarle que en algún momento él se va a retirar y va a dedicar su vida a Dios. Él lo dijo en esa entrevista en el 2015, su joven carrera, después vino los discos Visionary, vino todos esos discos, vino grandes éxitos de Farruko y él siempre la coqueteaba, incluso tuve la oportunidad, yo en mi cuenta de Instagram subí en el 2019 cuando estaban matando un montón de gente que él hizo un concierto por La Paz y toda la cosa. O sea, yo le recordé a la gente cuando fue al programa de radio de La Mega, donde él fue y lloró. Esto está cabrón y si Dios me puso aquí es porque yo no tenía que hablarle aquí al pueblo. Si Dios no quiso que el evento se diera y me puso frente a mí este micrófono es porque me está utilizando como herramienta para decirle a ustedes que nos estamos matando. O sea, Farruko de cierta manera siempre ha tenido unas situaciones en su vida como que muestra un gran vacío en su corazón y un gran respeto y ha considerado toda la vida unirse a los caminos del Señor como tú lo estás y como están millones de personas. O sea, que no es de ahora. Y se lo trató de refrescar a la gente que, lo más seguro, mucha gente no sabe, pero que no vaya a pensar que esto es de ahora para ahora. No, Farruko de hace muchos años está coqueteando con esta idea. Sí, sí. Yo recuerdo que Farruko a sus comienzos, pero muy, muy a sus comienzos, recuerdo que una vez, pues la primera vez que nos conocimos, recuerdo que él se fue conmigo para dos días de campaña, nunca se me va a olvidar. Él estaba comenzando, recién, recién saliendo en su vida artística. Y como te dije, pues Farruko ha sido más expresivo. Si yo te enseño el celular, que no lo voy a hacer porque yo soy pastor y tengo que tener ética. Lo que Farruko te ha dicho en la entrevista, muchos artistas me lo han escrito a mí. Por eso te dije al principio que Farruko es un valiente que se está atreviendo a decir algo que otros que lo están viviendo no se han atrevido a decir. ¿Por qué tú crees que no se atreven a decirlo? ¿Cuál es el temor? Hay muchos miedos. Mira. Por ejemplo, ¿cuál es el miedo? Mira, yo, yo, mira, tú escucha, te voy a hacer esta asignación. Esta es una asignación para ti. Escucha el intro de Bad Boy. Uno de los discos míos más vendidos. Un disco que cuando tú lo escuchas da miedo con las letras que están ahí. Escucha el intro. En el intro yo prediqué y nadie se dio cuenta. En el intro yo prediqué y nadie se dio cuenta de lo que yo dije. Nadie se dio cuenta que en ese intro, el padre estaba gritando y estaba diciendo, estoy cansado. Después de ese disco pasaron cuatro años o tres años, si no me equivoco, y me convertí. Hay mucha gente que están gritando pero tienen miedo. ¿Miedo a qué? Mira, molusco, ¿tú sabes por qué yo no me convertía? Porque en verdad, en verdad, a mí no me gusta la hipocresía. Yo no quería fallarle a Dios. El 90% de la gente que no se convierte, no se convierte porque tienen miedo. Porque dicen, yo no voy a jugar con Dios. Porque la gente piensa que uno viene para acá y esto depende de uno. Cuando la Biblia dice en primera vez, sabemos el capítulo 2, versículo 9, que nadie es fuerte por su propia fuerza. Yo tenía miedo de fallarle a Dios. Primero, que yo era un regulero. No me gustaba que nadie me faltara el respeto. Si alguien me faltaba el respeto, automáticamente no pasaban dos segundos que tenía que recibir la contestación mía. Yo dije, yo no voy para el Evangelio. El primer hermano de la iglesia que me falta el respeto va a tener problemas conmigo. Yo no voy para allá a jugar con Dios. Pero mujeriego, mujeriego. Yo nunca usé droga, pero era un mujeriego. No voy para allá. Porque yo tenía miedo. Yo no iba para allá a jugar con Dios. Yo nunca voy a hacerle fiel a mi esposa. Entonces voy a estar yo ahí hablando de un Dios. Entonces yo por ahí adulterando. Todo era miedo. Hasta que un día no pude más nada. Y me acercé al Señor. Y ahí entendí que Dios cambia. Llevo 14 años con una sola mujer y estoy enchulado. No me hacía falta más ninguna. Me ha faltado el respeto. Me ha faltado el respeto. Una vez un hombre saliendo de un culto me dio una bofeta. Recuerdo que me dio la bofeta, bajé la cabeza y le dije, Dios te bendiga. Sabes, toda la gente del género que desde que yo me convertí me ha faltado el respeto. ¿Cuándo tú me has visto a mí contestando? Recuerdo que una vez me hiciste una pregunta y te dije, yo no voy a hablar nada. Ni para defenderme. Que yo sepa. Que voy a ir a otro. ¿Sabes cuántas mentiras yo he escuchado que han dicho en entrevistas? Que yo le hice esto, le hice esto, le hice esto, que aquello, que lo otro. ¿Cuándo tú me has visto que yo he contestado? No, nunca. Porque mi visión ahora es que las armas se conviertan. Y si tienen que pasarme por decirme, pisotearme para llegar a Jesús. Si Jesús se humillaron para que yo llegara a salvarme. Ciertamente mucha gente no se convierte por los miedos. Por el miedo a no fallar la Dios.